Las historias de mis juguetes Familia, por fin estamos en casa ¡Por fin hemos llegado! ¡Que con este frío ya estoy congelada! ¡Papá, saca el árbol de navidad! ¡Pero cuidado! Primero, el árbol de navidad ¡Ahora yo! ¡Dinosaurio! Casi se me ha perdido el hacha Querido, ten cuidado Está bien afilada ¡Niños, quitaos los abrigos! ¡Por supuesto, mamá! ¡Uy, mi hocico! ¡Uy, bien! ¡Venga, el árbol de navidad! ¡Estamos listos! Cariño, ¿dónde vamos a poner el árbol de navidad? Pongámoslo entre el armario y esta mesita de noche Querido, ¿quieres ayudarme por fin? ¡Por supuesto, por supuesto! ¡Voy corriendo! ¡Ya lo hiciste tú sola! ¡Qué fuerte eres! ¡Ya lo tenemos puesto! ¡Niños, traed los juguetes! ¡Papi! ¡Los juguetes están aquí! ¡Dinosaurio! Querido, y por supuesto, mi corona favorita Papá Pig, hijos Adornad el árbol y la casa Y yo voy a cocinar la cena navideña ¡Claro, cariño! ¡Por supuesto, mamá! ¡No te preocupes! La estrella A la cima ¡Oh, qué bonito! Ahora, las guirlandas ¡Me encantan las bombillas de colores! Papá, ayúdame George, ¡chúfala! A ver si funciona nuestra guirlanda Ahora, la entiendo ¡Oh, funciona! ¡Genial! Hijos, y ahora vamos a poner El espumillón Papá ¿Y estos adornos también? ¡Claro, cariño! La, 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 la Y ahora, los dulces Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí ¡Hecho! ¡Dinosaurio! Y por supuesto Las bolas de colores Es lo más importante ¡Y los regalos! ¡Por supuesto! ¡Dinosaurio! ¿Dónde vamos a poner La corona favorita de Mamá Pig? La pondré aquí Maravilloso Para la cena navideña Voy a preparar El pavo Vamos a ver En el congelador Hay un pavo Andi adhieré Un poco de especias Y esta salsa Para darle más sabor Huele perfecto Bueno Pero falta algo Mejor lo horneo Con verduras Vamos a ver En la nevera Hay muchas verduras Aquí tengo Berenjenas Maíz Maíz Zanahoria Claro Una calabaza Guisantes Y mi favorita Batasta roja Maravilloso Lo pongo todo En una bandeja especial Para hornear Y hay que hornearlo Durante dos horas Genial El pavo está listo Lo saco Y pongo la tarta La preparé antes Papá Pig Niños ¿Dónde estáis? Mami Estamos aquí Ya lo tengo todo preparado Y nosotros También estamos listos Genial Que árbol de navidad Más elegante Si cariño Lo hemos hecho bien ¿No? Y ahora Podemos ir a la tienda A comprar regalos Juntos Bien A comprar regalitos ¡Hurra! Dinosaurio 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 Gracias.